Juan Collado, el esposo de la actriz Yadira C. R. Rillo, y padre de dos hijos con la también actriz Leticia Calderón, es detenido en Ciudad de México. Se informa en distintos portales de noticias, a través de Twitter. El periodista Carlos Loret de Mola da a conocer esta tarde que Juan Collado, el marido de Yadira Carrillo, fue detenido. Derivado de un procedimiento judicial en Querétaro, hoy fue detenido en la Ciudad de México el abogado Juan Collado, escribe Loret de Mola. Derivado de un procedimiento judicial en Querétaro, hoy fue detenido en la Ciudad de México el abogado Juan Collado. Hace unas semanas causó revuelo la foto de la boda de su hija, con el expresidente Peña Nieto y otros políticos, Carlos Loret de Mola, arroba Carlos Loret. 9 de julio de 2019 Juan Collado celebró, en días pasados por el matrimonio de su hija a la que asistieron personalidades del espectáculo y la política mexicana, entre ellos Enrique Peña Nieto, expresidente de México, y Tania Ruiz, su nueva pareja. En otros medios, como el portal Animal Político, se informa que la detención de Collado estuvo a cargo de elementos de la Fiscalía General y ocurrió en un restaurante de la Ciudad de México, en la colonia Lomas de Chapultepec. A través de un comunicado de la Fiscalía General, se informa lo siguiente. El Ministerio Público Federal, MPF, solicitó y obtuvo del juez de distrito, especializado en el sistema de justicia penal acusatorio, con sede en el reclusorio preventivo norte de la Ciudad de México. El mandamiento que fue ejecutado, por policías federales ministeriales, EFM, y al abogado, Juan Collado lo señalan por su probable responsabilidad. En la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Juan Collado es un abogado que tiene mucho nombre, peso y prestigio en Ciudad de México, desde hace varios años, y entre algunos de sus clientes figuran personajes como Raúl Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Ahumada, Carlos Romero de Champs, y el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Let's block a des, why? 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 Gracias.